Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Oficina Regional de Osa investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre identificado como de apellido Acuña, de 30 años de edad, quien falleció tras ser herido con arma de fuego. Informes preliminares indican que los hechos se dieron la mañana desde el lunes pasadas las 9 en la vía pública en la zona de Dominicalito, cuando en apariencia el ahora fallecido al parecer tuvo un enfrentamiento por razones que no están claras y se investigan con un oficial de la Policía Administrativa, siendo que en determinado momento en apariencia el oficial sacó un arma de fuego y le disparó. Acuña presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en su espalda y falleció en el sitio. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. Al oficial se le decomisó su arma de reglamento. Los agentes realizan la dirección funcional con el Ministerio Público para que se les indique lo que procede con respecto al oficial de la Policía Administrativa involucrado en este caso. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido esta mañana en Dominicalito.